Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un vídeo más del Victoria 3 y esta vez vamos a ver el último diario de desarrollo que han publicado, el 73, ya vamos que nos contarán cómo funcionará el tema de la 1.2 Así para empezar lo que veremos será que habrá una beta abierta para los jugadores que tengan el Victoria 3 que podrán probar de antemano la versión 1.2 ¿Por qué lo hacen esto? Como dicen que lo harán en parches gratuitos o así me ha dado a entender para que testeemos y demos feedback de cómo queremos los cambios y todo eso que escuchan mucho la comunidad, vamos Aparte veremos todo el contenido que englobará el 1.2 y nos dirán un poco cuándo saldrá la beta esta abierta Está bastante bien que sobre todo por el hecho de ser gratuito, el parche gratuito que los que quieran probar pueden y los que no pues tardarán una semana o dos más y ya estará, ya tendrán el parche pasado este filtro de los jugadores más que le quieren dar apoyo y son más hardcore fans Yo creo que es una buena forma de hacerlo En Europa Universalis ya lleva haciéndose bastante No de este tamaño de tener antes el parche porque siempre va muy ligado a un DLC los nuevos parches pero sí los parches intermedios Imagínate que sale la 1.2 Pues que de parche en parche a la 1.2.1 puedes acceder de beta abierta una semana antes Esto es lo que funciona en Europa Pero me parece interesante que si tienes un parche gratuito que puedes hacerlo también en el overview en Victoria 3 en este caso Quieren hacer el update 1.2 en febrero, el 8 de febrero Así que dentro de menos de una semana ya habrá la beta abierta Y se abrirá una branch beta de Steam Que pondrá 1.2 beta Que podremos cambiarlo Así que perfecto Y lo que dicen es que primero de todo lanzarán esta beta Y harán dos updates adicionales en la versión de la beta por así decirlo De manera semanal Así que el parche final podremos tenerlo de aquí tres semanas o una cosa así No me emociona tanto que se haya ido tan lejos en el tiempo Pero bueno, si meten cambios interesantes será worth Así que cada semana habrá como tweaks, como cambios dentro de la propia beta Según lo que vayamos diciendo en el Discord del canal de Victoria 3 que está por aquí Para el tema de bugs y de features y de todo esto Bueno, ahora sí, vamos a ver lo que contiene la update 1.2 Hay nuevos añadidos, mejoras y el tema de interfaz Vamos a empezar por los añadidos El tema de la inversión autónoma o la inversión privada Objetivos estratégicos militares Que debe ser algo de enfocarse en un punto concreto De una ciudad o un estado en concreto Para que avance hacia ahí tus tropas o tus frentes Eso tiene mucho sentido Porque antes se te iba Y que estabas luchando contra Rusia Como China contra Rusia Querías llegar a Moscú Pero se estaban conquistando todo Siberia En vez de ir a Moscú directo Bueno, eso creo que le meterá un update muy necesario al tema militar Porque notarás más que tú estás haciendo algo realmente Y no eres como una marioneta más de todo esto En fin También habrá una configuración de notificaciones Para que no te spamen todo el rato con notificaciones Eso lo encuentro bien Porque muchas veces lo que me ha pasado es que Sobre todo si tengo que esperar un largo tiempo Por una tecnología en concreto o lo que sea Mientras estoy grabando vídeos me refiero Como en los logros Muchas veces vas directamente a por lo que quieres lograr Para sacarte el logro y no jugar como tal La partida y la campaña Vas a full speed Y te petan de notificaciones Eso sí que me he encontrado muchísimo Ahora podremos configurarlo Así que podremos reducir el contenido Que nos vayan spameando También tendremos un reproductor de música Para cambiar las músicas O para seleccionar cual queremos poner Y por último Podremos configurar el teclado Como si pulsamos X botón Que se nos abra X cosa Eso está también bien Mejoras Mejora en la optimización Por aquí Nos dice que mejora en la optimización Es necesario 100% Mejoras de la inteligencia artificial Para manejar el tema de la economía Y el tema militar Y también el tema de puertos Vale Eso también bastante necesario Creo que será muy beneficioso Para el juego Que tenga un poco más de reto El juego en sí Con el tema de la inteligencia artificial Muchas veces Cuando llegas al año 70 O una cosa así Ya has estompeado absolutamente todo el mundo Y ya no tienes como el loop jugable De a ver qué pasará No sé No tienes como ningún miedo De que nadie te reviente O que sea Como puede pasar por ejemplo Con Europa Con las Lucky Nations O Otomanos O cualquiera de estas El tema de la tierra arable Se ha cambiado totalmente Se ha revisionado Y el tema de Como el balanceo De las migraciones Quiero ver esto A ver concretamente Que han hecho Pero puede estar muy interesante Porque La tierra arable Era en función A la población Que había en ese momento En ese lugar Hay ejemplos como Por ejemplo Texas que empieza Con muy muy poco Población Pero el territorio ese Enorme Y la tierra arable Es muy muy superior A la población Que hay en ese momento Así que Está bien Que sea Los values Por cada estado En vez de población Yo creo que sería Un mejor sistema También harán que Los megapartidos No sean tan frecuentes Por cambiar el tema De Cómo funciona El hecho de Meterte en un partido Etcétera Con la formación La lógica de la formación Y si tienes Ideologías Parecidas Etcétera Y en el tema De la interfaz El tema Del comercio Estará Reworkado Para verlo mejor Más claridad En las necesidades De La población Convoyes Radicales Y lealistas Veremos cómo Afecta Los mods Porque yo tengo En la descripción De los vídeos De Victoria Tengo mi lista De mods Que utilizo A ver Si se ve mejor O peor Con el Vanilla 1.2 O con Los mods De la 1.1 También han Mejorado el tema Visual De las lenses Las lentes De abajo De construcción Etcétera Y los Y los temas De los mapas Y el outliner Que es lo que Puedes pinear A la derecha Lo que te interesa Por ejemplo En el principio De la partida Tienes los generales Por ejemplo Ahora podrás Pinear Podrás mantener Ahí metido No sé cómo se llama En español El tema de Pineable En Anclar Supongo que sería Vienes del mercado Y personajes Y se ha reducido Y se ha reducido El spam De notificaciones Eso me gusta Por último Nos dicen Que todo esto Que hemos leído Ahora Lo cubrirán Más En los diarios De desarrollo Que queda Hasta que salga Oficialmente La 1.2 No en beta Y asumiendo Que todo esto Vaya Según el plan No tendremos El parche 1.2 De la versión Oficial Hasta de aquí Cinco semanas Una semana Para que salga La open beta Tres semanas Más Para Una parte De esa semana Tres semanas Más De mejoras De la beta Una semana Después Para acabar De solucionar Las cosas Y la versión Final Así que Hasta Marzo 13 Que caería En un lunes Ok En general Me ha gustado Bastante Quiero ver Cómo funciona El tema De Lo militar Cómo lo plantean Y a ver Qué tal Funciona Y también El tema De Tengo mucha Corricidad Por el tema De La tierra Arable Y todo eso Pero bueno Eso es todo Por este vídeo Ha sido un poco Más corto Que lo normal El diario De desarrollo Porque básicamente Es el anuncio De la open beta Y lo que Traerá El parche 1.2 No mucho más Nos han dado Aquí El contenido Pero no Nos lo han explicado Cómo Lo harán Pero bueno Ya lo veremos En los próximos Debt Diaries Que tendremos Un mes Y una semana más Mínimo De Debt Diaries De la 1.2 Y nada Espero que te haya gustado El vídeo Si es así Dale un like Suscríbete Si quieres ver más Déjame en los comentarios Cuáles de las mejoras De por aquí Esperas más con ansia Si crees que mejorará más El juego Y nos vemos En la próxima Adiós